¿Cómo te va en el negocio? Se parece que muy bien. Sí, muy bien. ¿Has vendido bien últimamente? Sí, sí, sí. Sí, he vendido regular, como dije, la semana pasada, el sábado, pues, todo bonito. Qué bueno. Y cuéntame, ¿qué planes tienes para el futuro? Bueno, mis planes son que a partir de julio empiezo con la construcción de mi casita, si es que Manuela Ramos nos sigue brindando el apoyo, seguir invirtiendo y que, bueno, mirar para el futuro, ¿no? Para los hijos, los nietos, ¿ya? ¿Qué planeas con tu negocio? Ampliar, ampliar. Quiero comprarme otro carrito para que pueda haber un poquito más de ingreso porque usted sabe que la construcción de la casa, pues, requiere bastante gas. Pero no desesperarse, poco a poco. Muchas gracias, entonces. Gracias, señorita Usted. Muchas gracias.